Santa Cruz de Tenerife, 13 DIC, F, la futbolista internacional tinerfeña María José Pérez, ha elegido de nuevo Tenerife para celebrar una iniciativa de carácter solidaria el próximo día 30 en el campo municipal de Añaza, cuya recaudación irá destinada a los colectivos de Dóntrisómicos 21 y Libre 21. El acto de presentación celebrado hoy fue presidido por el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, acompañado por la propia jugadora que milita en la UD Granadilla Tenerife Egatesa, y la concejala de deportes, Verónica Meseguer, además de la consejera de deportes del Cabildo, Cristo Pérez, el portavoz de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Juan Mora, y el presidente de la Añaza, Sergio de Armas. Esta segunda edición de la iniciativa futbolística denominada 21 motivos para sonreír, se iniciará con un partido a las 12.00 horas que medirá a un combinado de periodistas de Tenerife frente al CD Tenerife Veteranos, y ya por la tarde, a las 17.00 horas, será el turno del partido entre la UD Granadilla Tenerife, y un combinado que reunirá a las mejores jugadoras del archipiélago canario. El presidente de la Añaza, Sergio de Armas, organizador del evento con la colaboración del Ayuntamiento Capitalino y el Cabildo Insular, ha relatado que el campo tiene una capacidad de cerca de 600 espectadores, que se llenó en la pasada edición con una recaudación de 1.400 euros que esperan superar en esta. Las entradas tiene un precio único de 3 euros, y también cuenta con la ayuda de diversas firmas comerciales, así, María José Pérez quiere colaborar con la visualización de esta causa y anunció de que las cámaras de la RTVE, emitirán los dos partidos. La jugadora tinerfeña se inició en el fútbol en las filas de la Añaza, comenzó a despuntar cuando se enfrentaba a equipos formado exclusivamente por niños, luego ya en la categoría femenina jugó en el Brisas del Teide, Candelaria, Estudiantes de Huelva, Puebal, Tacuense, Charco del Pino, Levante y ahora regresó al Granadilla. F.